Vamos a hablar ahora de la invitación que hizo días atrás la Presidenta en Tecnópolis, llamar una mesa de diálogo para discutir el modelo del país con distintos sectores. La primera reunión se va a realizar el miércoles con empresarios y sindicalistas. La reunión tendrá lugar en Río Gallegos. Aquí los detalles. Porque tampoco somos obcecados ni tontos, pero queremos discutirlo en la mesa grande, con los verdaderos jugadores, no con el banco de suplentes que me ponen en las listas. El diálogo propuesto por la Presidenta tendrá su primer encuentro en el Obispado de Río Gallegos el próximo miércoles. Los primeros convocados fueron la UIA y la CGT oficial de Caló, que ya confirmaron su asistencia, y los banqueros de Adeba, que aún no dijeron si estarán presentes. Por su parte, fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción dijeron que participarán, como así también, de la invitación al acto de adjudicación de obras para dos represas. La lista de invitados incluye a referentes del mundo empresario. El encuentro podría encuadrarse en el debate con los titulares del Poder Económico y no con los suplentes, como graficó Cristina Fernández en Tecnópolis, dejando a un lado a los partidos de la oposición y al Parlamento. En tanto, el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandié, respaldó el llamado a un debate en serio sobre el modelo. Tenemos un arco político en la Argentina donde muchos, muchos actores de la oposición, o candidatos incluso, están digitados por el Poder Real de la Argentina. Eso hay que decir con claridad, el Poder Real de Argentina no es el poder de un presidente, en este caso de una presidenta. Nosotros tenemos un poder transitorio formal, que es la gobernabilidad. Pero el Poder Real, históricamente, en la Argentina han tomado las decisiones del Poder Real Económico, que es una mezcla entre sector financiero, sector agroexportador, sector mediático y sector industrial concentrado. Eso configura el Poder Real de Argentina. Y nosotros prescindimos de ese Poder Real. Nosotros tomamos las decisiones porque así nos confiere el Poder Popular y la misma Constitución.